...de mi corazón, se agita en silencio, por los gris de la luz. 12 del mediodía, 42 minutos, nos vamos a charlar con Ricardo Bari, que es subsecretario de Defensa Civil de Pergamino. Buen mediodía, Ricardo, queremos saber cómo está Pergamino en este momento. Buenas tardes. Bueno, estamos un poco, una noticia que para nosotros es importante, que ha empezado, después de establecerse casi cuatro horas el nivel del arroyo, ahora ha empezado a bajar y poco, pero eso ya es importante, es como que ya había llegado al punto de la crecida y ahora ha empezado a bajar, así que eso seguramente cuando se vaya profundizando nos va a traer tranquilidad a todos. ¿Y cuándo? ¿Ahora no llueve? ¿No hay pronóstico de lluvia por ahora? No, ahora no está lloviendo, el Servicio Meteorológico nos informa que no hay pronóstico de grandes lluvias, por ahí nos decía alguna llovizna intensa, no más de eso, pero bueno, así que esos son los pronósticos que tenemos por ahora. Y esto de el alerta que le dieron a la población fue anoche, ¿no? Sí, en realidad lo que anunciamos es que como nuestro arroyo que cruza, corta la ciudad en el medio, porque la cruza todo transversalmente, bueno, estaba creciendo y ya se estaba poniendo en una situación bastante complicada, especialmente para la gente que hace 20 días sufrió una inundación y se veía que otra vez iban a sufrir lo mismo, bueno, determinamos una altura máxima que si llegaba a esa altura nosotros íbamos a salir a dar la alerta. Bueno, el método que teníamos, íbamos a usar la sirena del cuartel de bomberos, los móviles de bomberos y algunas patrullas nuestras de la policía local, bueno, con sirenas, los dos márgenes del arroyo para avisarle a la gente. Ah, muy bien. Esto se implementó desde la última inundación a esta parte, ¿no? Sí, 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 es el modo que encontramos ahora porque realmente la lluvia, no tenemos una lluvia fuerte desde ayer, así que bueno, y veíamos que seguía creciendo el arroyo. Perfecto. Y en caso de que se desborde o siga lloviendo, ¿esa gente tiene un lugar para dónde ir? Sí, seguramente va a haber gente que se autoevacuará y después tenemos el centro de evacuado que ya lo tenemos todo coordinado, hay una empresa de colectivo de pergamino, no sé, algunos colectivos, Traffic Nuestra, todo lo que sea para mover a la gente en caso de que tengamos que usar esa evacuación. Bueno, perfecto, entonces, la buena noticia entonces es que no está lloviendo fuerte, no hay pronóstico de lluvia fuerte y que está bajando el nivel del arroyo, entonces. Sí, sí, esa es la buena noticia, sin duda. Ricardo, le agradecemos mucho este contacto con el locutorio. Por favor, gracias a usted. Ricardo Varios, subsecretario de Defensa Civil de Pergamino, que ayer nos contaba, Aniko en realidad, que un oyente... Exactamente, nosotros estábamos acá haciendo el programa con Efra y un oyente nos había comentado que la intendencia de Pergamino justamente había avisado que a partir de ahora si sonaban las sirenas de los bomberos era de alguna manera para lo que nos contaba Ricardo, que era para evacuarse porque la crecida obviamente del arroyo iba a estar en un nivel donde ellos habían estipulado que hasta ese punto se podía llegar. Y sonaron anoche. Y sonaron anoche. Esa fue la información, por eso queríamos saber cómo estaba hoy. Bueno, esta es una buena noticia en medio de lo que es la terrible inundación en arroyos secos sobre todo, pero en otras ciudades aledañas. Hay 70 localidades que están afectadas que tienen picos históricos de lluvia. Contábamos esto hace un ratito nada más, ¿no? El llover, lo que llueve en una temporada, en un par de horas, y por supuesto, nada, más allá de que por ahí faltan obras, de que hay obras que se iniciaron y no se terminaron, no se da abasto con la absorción del suelo y de las obras que se hayan hecho o que falten también. Y la ruta que hoy consultaban también los oyentes con respecto a el agua, la autopista, quiero decir, Rosario-Buenos Aires, está habilitada. Lo que pasa es que hay un tramo que tiene un solo carril, entonces va más lento, pero sí se puede transitar, porque hubo cortes totales más temprano. Y otro de los mensajes es que tiene que ver con los alacranes. Y me preguntaban cuál era la página que Matías, el biólogo con el que conversamos, nos había indicado. La página es la del ministerio, es www.msal.gov.ar barra zoonosis, con dos O, zoonosis. Si ustedes bajan un poquito, está el artículo y dice prevención ante la aparición de alacranes, y por supuesto está la foto de cada una de las especies, y lo que hay que hacer en caso de que te pique, ya lo explicaba Matías. 1123229189 es nuestro número de WhatsApp. Hoy estamos así, contestando todas las preguntas. El Locutorio, conexión directa a la información. Generación tras generación, Menda Fácil, una moda elegida por todos.